hola soy francesco de santis el día de hoy en estudio cocina les voy a enseñar a preparar una bandeja power con papas camotes y varias proteínas uno con yogur griego y el otro con su toque de pisco hoy vengo con una receta en verdad son tres dos son líquidas y también lo que sí estamos acostumbrados a ver un plato una receta salada un plato de comida contundente le hemos llamado una salchipapa power o una bandeja power porque vamos a usar papa tumbay camotes y diferentes proteínas que vamos a ir montando en esta bandeja power creo que nos vamos a ahorrar varios pasos voy a empezar por la parte salada por la salchipapa y con la parte que más me va a tomar tiempo yo acá tengo unos muslitos o unos filetes de pierna deshuesado el filete de pierna ha sido deshuesado su totalidad son las piernas en filetitos que ya las consiguen también los mercados vamos a trocearlos no hay un corte regular pero más o menos como esto como si fuéramos hacer una brocheta o un anticucho preferido para esta receta usar filete de pierna porque como siempre lo decimos la pierna como el musli como el encuentro son más sabrosos y más jugosos esta bandeja power la podemos usar o la podemos hacer como para la cantidad de personas que seamos en casa puede ser para dos puede ser para cuatro puede ser para seis yo acá tengo tres filetitos pero es parte de una receta que además lleva chorizo parrillero también va a llevar salchicha frankfuchter huevo importante y infaltable en una bandeja power este pollito lo voy a sazonar con un poco de sal voy a poner un poco de orégano molido orégano seco molido un poco de páprica de un poco de pimienta negra recién molida y le voy a echar la mitad de un zumo de limón cortamos rapidito una tapita de limón y recuerden fest te ayuda en la cocina siempre con energía y alegría el día de hoy estamos con fest como le digo es una sazonada sencilla rápida en seco para que el pollito tenga sabor le voy a agregar un chorrito a mi pollo y esperar que caliente la sartén para agregar un chorrito más listo que más le voy a poner a mi bandeja power papas y camotes de la marca fest papas tumba y congelada con piel artesanal como la vamos a utilizar en casa para los que tienen freidora de aire pues la pueden agregar en una freidora de aire sin embargo acá yo lo voy a hacer de la manera tradicional y ya tengo acá una un guoco un perol con una cantidad suficiente de aceite generosa para poder hacer una fritura profunda yo acá en esta sartén de teflón ya calentó le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva puede ser también aceite vegetal y voy a agregar acá directamente mi pollo el pollo que ya teníamos previamente sazonado vayan comentando ahorita voy a los comentarios este poquito queremos que agarre lógicamente color se cocine para mi bandeja les comentaba que de la marca fest vamos a utilizar la papa tumbay y vamos a usar el camote en bastones estos bastones de camote que están deliciosos nos ahorramos tiempo nos ahorramos un montón de procesos para poder hacer una salchipapa o para poder hacer una un poquito con camotes es delicioso se lo recomiendo pueden entrar al facebook de fest el viva fest punto p que es también la página web en la web es viva fest punto p en instagram como fest fest guión abajo p la salchicha frankfurter o hola el jodo que tengan en casa a la mano o el que más les guste a mí me gusta la frankfurter y como es generoso tampoco lo voy a cortar delgadito 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 como solemos hacerlo para una salchipapa lo voy a cortar como que sesgado para que parezca más generoso más grande el corte de esta forma voy a obtener como de una salchicha saco cuatro trozos que ya puedo ir volteando tiene un aroma cítrico por el limón que le puse y miren ese es el doradito que quiero conseguir ahora vamos con juan serrano saludos de new jersey saludos para ti juan gracias por estar conectado will de ruega hola chef puedo probar las papas pude probar las papas p si son buenazas lo mejor es que te ahorra tiempo en la preparación así es miren el poquito ya se está terminando de cocinar el chorizo lo corto de la misma forma que nuestra salchicha frankfurter o nuestro jodo el que tengan en casa miren el chorizo de esta forma también en un corte sesgado para que parezcan o se vea de una forma más generosa el corte y no no la clásica rodaja que luego se nos pierde o luego nos queda un poco de chica ok ya tengo entonces el jodo o las salchichas frankfurter y nuestro chorizo parrillero miren ahí está el doradito ahí la cámara va a ponchar que se ve delicioso y como no quiero que se seque esto lo voy a retirar un ratito lo voy a poner en un plato acá mismo voy a colocar el chorizo que ya está precocido y el frankfurter que también ya está precocido con la cantidad de grasa que quedó del pollo lo voy a ir como dorando el aceite en este caso yo lo tengo ya precalentando en este caso la papa entra congelada es muy importante la papa ya está precocida lo que buscamos es simplemente dorar por fuera calentar por dentro para que nos quede suavecita y mientras tanto voy a ir dándole acá vuelta a mis chorizos que ya se van dorando a ver un comentario más junior vilcapuma saludo desde milano y fuerte abrazo para toda la comunidad de peruanos y de latinoamericanos en italia a ver la papa la soltamos y empieza a burbujear eso es una buena señal entonces ya puedo ir agregando más papas a mi freidora si tienen miedo al aceite los agrega ninguna como lo estoy haciendo yo no lo tiren lo dejan caer simplemente porque si lo tiran les va a salpicar y se van a quemar vamos a ir con esta cantidad primero y luego vamos a ir avanzando por tandas porque tampoco quiero que me aceite estoy metiendo un producto frío que está congelado a una sartén con aceite caliente esto ya está lo voy a dejar en su propia sartén voy a apagar el fuego y lo que voy a hacer es agregar acá mi pollo pollo que lo había reservado para que no se me seque piernitas chorizo y salchichas manfurter esto acá está más que listo para mí mi bandeja power y lo que voy a acercar es esta sartén que había separado con un poquito de aceite vegetal para hacer mis huevos fritos que también le vamos a poner a la bandeja el secreto de una fritura profunda es que después de freír las importante retirarlas con papel absorbente para retirar el exceso de esa grasa o del aceite en este caso es muy importante miren el nivel de la burbuja y eso ha sido gracias a que a que estamos controlando muy bien la temperatura y la cantidad que le puse y acá que tengo ya la sartén con el aceite caliente voy a ir haciendo de a uno los huevitos fritos directamente en este caso hoy día hemos avanzado rápido hoy día hemos avanzado bien rápido yo creo que fez nos ha ayudado a ahorrar muchos tiempos me concentro simplemente en las guarniciones que en este caso son el chorizo la salchicha frankfurter el huevo también vamos a poner un punto de palta y para darle siempre su toque cremosidad la falta más bien con todo al huevo frito siempre tienen un poquito con cuidado que no se quemen el aceite nutrirlo no lo que llamamos en cocina nutrir miren ya estas papas la voy a sacar miren el colorcito que han tomado estamos acá bien vamos a retirar nuestras papitas tumbay están crujientes por fuera y estoy seguro que suaves como un purecito por dentro ahora si apagamos el fuego retiramos nuestro huevo frito y ya está listo lo reservamos en un lugar caliente o tibio para la hora de emplatar lo voy a poner por acá tengo ya mis salchichas con mi huevo importante cuando salen nuestras papitas y nuestros camotes importante ponerle un poquito de sal a las papas que van saliendo ya nunca le pongan en el aceite porque si no van a hacer que se queme más o eso va a ayudar a que se queme más rápido el aceite la sal se le coloca al final ya tengo mis salchichas mi pollo mi huevo mi chorizo me falta la palta que ya la había abierto antes para asegurarme que está así de bonita y no como no imaginé que podía estar la falta lo voy a ir colocando ahí como tropezones dentro de la misma bandeja cuando la falta está así bastante ya madura es un poco más complicada de pelar lo que puede hacer es con una cuchara también retirarle la piel pero todavía está en el punto en el cual se deja pelar fácilmente miren la papa no se rompe mantiene su forma tiene cáscara también lo cual lo hace también atractiva a la vista el camote ya está precocido cortado en bastones congelado lo cual nos ayuda también a ganar tiempo y obtener un mejor resultado también el camote se puede deshacer sin embargo friéndolo metiéndolo congelado ayuda a mantener la forma y a poder generar una costra ya está nuestra papitas turno 2 siempre lo retiramos en una en una bandeja o un plato que tenga papel absorbente para retirar el exceso de grasa entonces aquí como les enseñé o como les decía un poquito de sal recién salidita de la freidora y ahora sí el camote con mucho cuidado vamos poniendo a controlamos nuestro fuego y vamos moviendo utilizamos los sentidos utilizamos el criterio y el sentido común miren este camotito como les decía es bastones el camote en bastones es más delgadito entonces es más rápido que llegue a corazón a ponerse cremoso y adorarse como en este momento ya está por eso lo dejé al final también sacamos ya nuestra nuestra última tanda de camotes también un poquito de sal el contraste la sal con el dulce el camote es buenazo listas nuestras papas y nuestros camotes a nuestra bandeja así con todo pero miren ahí que haya papas y camotes por todos lados y ahora sí vamos a ir montando nuestros pollitos nuestros chorizos por todos lados miren estos huevitos fritos uno por aquí ahí están es lo importante la palta miren la palta como tenemos tropezones o trozos grandes de guarnición la palta de la misma forma hay una palita por acá una palita por acá unas ramitas de culantro como para levantar el color el reto o la propuesta era prepararle dos recetas distintas y vamos a hacer una que es el smoothie de energía que ya lo voy a empezar a hacer y luego con este juventud vamos a usar pisco vamos a ser como un coctelito como una piña colada pero en este caso con nuestro blend fest juventud voy a empezar por el smoothie de frutos rojos o el smoothie mejor dicho energía o en energético en un vaso de licuadora porque es tan sencillo y tan práctico utilizar esto como miren le retiré el precinto de seguridad acá tengo todo lo que viene acá plátano fresa arándanos y un toquecito de jengibre coloco ponerlo todo esto más o menos son 350 gramos la presentación que la van a conseguir la fruta está congelada aún así lo vamos a olvidar con un poquito más de hielo unos 45 cubos de hielo este acá lo vamos a hacer con un poquito de leche coco y el yogur griego si no tienen yogur griego que es este que tiene que ser así cremoso para lo decía el smoothie a diferencia de un jugo tradicional es que suele llevar algún producto lácteo por ende le da cremosidad y se suele servir así súper súper frío entonces le agregamos un par de cucharadas de yogur griego un poquito más de leche coco para que ayude a licuar más nada no le agreguen azúcar no le agreguen otro producto si quieren más dulce miel y así de práctico y sencillo a la licuadora esta es la textura que tiene que haber miren ahí la miren yo lo cojo con la cuchar es casi un frozen pero tiene caída lenta no es líquido y eso es muy importante lo voy a hacer algo distinto le voy a poner una costra con el limón que corté temprano le paso por el borde del vaso y tengo acá coco rallado lo voy a ir pasando para que el coco se pegue y cuando vayamos tomando nuestro smoothie tengamos ahí un poquito de coco también como parte de los sabores que vayamos encontrando ahí está miren no quiero tampoco pasarme ahí estamos bien este sería el primer smoothie con nuestro envase fest energía que tiene plátano fresa arándanos y un toquecito de jengibre en el cual yo le agrega leche coco yogur griego un poquito de hielo y nada más y ahora sí en el otro base de la licuadora vamos a agregar eso que tienen mango piña arándanos zanahoria y frambuesa agregamos la mitad de nuestro envase para que esta vez si puedan ir menos a más también leche de coco no agregar pisco como un coctelito refrescante un coctelito podríamos llamarlo tropical basándonos un poco la pina colada por eso estoy usando leche de coco un poquito de miel a casi le voy a colocar una cucharadita de miel o media cucharadita de miel un poco de hielo y ahí lo voy a licuar y si está muy líquido le agrego he dejado como que la mitad un poquito menos de mi producto fest juventud a licuar pero miren esta es la textura ideal perfecta y además esta tiene pisco así que no se confundan miren como una un frozen como una cremolada podemos decirlo así bueno el día de hoy hemos preparado una bandeja bien power con unas papas y camotes precocidas de la marca fest que han estado deliciosos nos hemos hecho ahorrar tiempo nos han hecho ganar procesos y tener una cocina más ordenada y luego hemos preparado dos bebidas un smoothie con nuestra nuestro blend energía para bien empezar el día que tiene fresa arándano plátano y un poquito de jengibre y el último ha sido una travesura el blend juventud con un poquito de pisco al estilo de una piña colada como ya saben sigan a fest visita en su página web porque las frutas y verduras congeladas más buena onda las encuentras en los supermercados y busquen la marca fest los productos y vean toda la variedad que tiene nos vemos en una próxima edición de estudio cocina conmigo será hasta la próxima chao y y